Vamos con la primera pregunta de los números complejos. Dice calcular I elevado a 26. Lo primero que tenemos que recordar en los números complejos es que la unidad imaginaria tiene el valor de la raíz de menos 1. Entonces, eso es lo primero. Entonces, la raíz de menos 1 para nosotros va a ser siempre I. Esto es lo primero. Esta es la unidad imaginaria. Ahora, el I cuadrado es menos 1. Cuando tenemos I al cubo, eso siempre va a ser igual a menos I. Y cuando tenemos I a la cuarta, eso es igual a 1. Es cosa que lo vayan calculando. Y miren, I a la quinta, nuevamente es I. Entonces, fíjense que esto se va repitiendo en grupos de 4. I al cuadrado, I al cubo, e I a la cuarta. Después se van repitiendo los mismos valores. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esto? Esto se hace así de fácil. El I elevado a 26. El 26 lo vamos a dividir entre 4. Que es el grupo de 4 elementos que siempre se van repitiendo en los valores. Entonces decimos, dividamos por... 6 por 4, 24. ¿Cuánto me sobra? 2. Esto que me sobra, recuerden, se llama... ...el resto. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué significa? Que el I elevado a 26, para mí va a ser lo mismo que el I elevado a su resto. Pero, por propiedad... ¿A cuánto corresponde el I cuadrado? Miren, es cosa que hagan esto. Y yo recé que es raíz de menos 1. De aquí parte todo el asunto. Elevemos al cuadrado, miren. Si elevamos al cuadrado, me queda... ...I cuadrado. La raíz se va con el cuadrado. Y me da... ...menos 1. Entonces ya sé... ...que I cuadrado es... ...menos 1. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que el I elevado a 26... ...es lo mismo que... ...menos 1. Y ahí tengo... ...el primer problema de... ...números complejos. Así de fácil. Gracias. 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 Gracias.